Muchas gracias y vamos a continuar con esta pequeña presentación, espero que sea agradable a ustedes. Y para los que no entienden el español, bueno pues, en francés, si no también puedo hablar en quechua. En quechua. Bueno, un hermoso tema que dije antes. ¡Gracias! 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 ¡Vamos a hacer! ¡No han pasado dos, tres días, si te alejas y te dejas! ¡No han pasado dos, tres días, si te alejas y te dejas! ¡Gracias! 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 En una copa de vino quisiera tomar veneno. En una copa de vino quisiera tomar veneno, pero yo veneno para matarme, veneno para olvidarte, veneno para matarme, veneno para olvidarte. En una copa de vino quisiera tomar veneno para matarme, veneno para matarme, veneno para matarme, veneno para matarme, veneno para matarme. En una copa de vino quisiera tomar veneno para matarme, 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 veneno para mat Aplausos